Hola, que tal, bienvenido, que bueno que te integras a una sesión mas de historias y leyendas que te voy a contar. Quiero agradecerte que no le tengas miedo a nada esta noche y que vengas con una persona que te va a hacer temblar. Hace mucho tiempo que no andaba por aquí, pero ya estoy aquí y vengo a contarte lo que muchas cosas me han, lo que muchas personas me han dicho, pero pocos se atreven a contar. Tengo aquí el libro que por mucho tiempo me he estado dedicando a escribir, con demasiadas historias que te voy a contar. No debes temerme, soy un ángel del inframundo que vino a contarte las terribles historias que vemos allá abajo. Estoy en mi forma humana, porque no quiero asustarte. Este libro lo hemos escrito con sangre. Las hojas es de piel humana. Y la portada la hice de algunos animales que tal vez algún día te diga. Pero, solo quiero que sepas que esta noche nos permitieron salir del inframundo, para contar algunas historias, donde tal vez tu puedas hacer participe. Bien, espero que estas listo, porque voy a comenzar con la primera. Bien, hace mucho tiempo, en un pueblo lejano, estando. Estaban dos personas comiendo en una mesa de madera muy rostica, por cierto, recuerdo bien. Esas personas esperaban a una tercera. Esa tercera persona, se encontraba en un pueblo continuo. Esa persona se dedicaba, podría llamarse algo de medicina. No era doctor, no era enfermero, poseía conocimientos, de medicina. Eran aproximadamente las seis de la tarde, cuando de pronto, oscureció. Las dos personas que se encontraban en la casa comiendo. Se les paso el tiempo, se les paso el tiempo, platicando, cuando recuerdan, que la persona que andaba en el otro pueblo, no había regresado. Al saber esto, se preocupan demasiado, y salen a buscarla. Había dos caminos. Uno de ellos, conducía por un río, y el otro, llevaba directamente al pueblo. Una de las personas, en medio de la noche, decide ir por el camino del río, y la otra persona, decide ir por la carretera. Pasan las horas, y ninguna de estas personas, encuentra, encuentra, a la mujer que se encontraba en el pueblo continuo. La persona que se encontraba en el pueblo. La persona que va por la carretera, llega al lugar, y pregunta, por esa mujer, que estaba, atendiendo al enfermo. Los residentes de la casa, los residentes de la casa, le informan, que hace un par de minutos, se acababa de ir. El hombre, sale disparado, de esa casa, a buscar a esa mujer. La otra persona, estaba en el camino del río, esperando a que la mujer pasara, ya que por el camino del río, era un poco más rápido, que por el camino, que por la carretera. Pasan las horas, y ninguna de las dos personas, encuentra, a esa mujer. Al momento de llegar, antes de irse, mejor dicho, la persona que va por el río, se para debajo de un árbol, a descansar, ya que su búsqueda, lo había dejado exhausto. Pasa unos minutos, abajo de ese árbol, y ve una luz a lo lejos, por la carretera. Era su hijo, que venía, en su camioneta. La persona que estaba en el río, dice, va directamente hacia la casa. Eso quiere decir, que ya encontró, a mi mujer. Los dos avanza, o él avanza, hacia su casa. Y ven, a la mujer que estaba sentada en una mecedora, y le preguntan que donde había estado. La mujer le responde, fui a tener un parto. Se me hizo tarde, y decidí venirme por el río. El esposo se le queda viendo, y le dice, en que momento pasaste por el río. Todo el tiempo estuve allí, y tu jamás pasaste. Después, la mujer le comenta, que iba pasando por el río, y vio a un hombre parado, abajo de un árbol. Pero antes de llegar a ese punto, le dio el olor a sufre. El esposo le comenta, que es imposible, que nunca lo vio pasar. Ya que él estaba parado en ese mismo árbol, exactamente a la misma hora que ella dijo que había pasado. Mi abuela, le comenta que había alguien abajo de ese árbol, y mi abuelo, le comenta que jamás la vio pasar. Alguna extraña coincidencia, tal vez, pero aun así el miedo, sigue estando ahí. La pregunta es, ¿quién estaba debajo del árbol, cuando mi abuela pasó? ¿Y por qué mi abuelo, jamás vio pasar a mi abuela, si estaban en el mismo punto, a la misma hora y por el mismo camino? ¿Por qué mi abuela dijo que le dio el olor a sufre? ¿Y por qué? ¿Y por qué mi abuelo dijo que jamás la vio pasar? Alguna vez tuve vida, y me contaron esa historia. Pero ahora, solamente es eso, una historia. Te puedo contar muchas más, pero eso será en otra ocasión, cuando me dejen salir de ese lugar a donde tú me mandaste. Prometo regresar, y contarte muchas historias antes de dormir. Pero solamente una cosa sí te voy a decir, cada que tú duermas, yo voy a estar a un lado de tu cama, viendo como duermes, esperando el momento de que te conviertas en uno de los míos. ¡Gracias! ¡Gracias!